Con lo que he pasado en esta vida Le doy gracias a mi Dios por ponerme ahí Todo prendí Las cosas pasan por algo Eso ya está demostrado que nadie es eterno aquí Vive el almir Siempre me miran pensando, creando en ideas Para poder yo sobresalir No me rendí Aunque mucho lujo no he tenido Pero yo aquí le sigo Sé que algún día coronaré El chiste es darle puro pa' adelante Que los huevos no me falten Sé que algún día lo lograré Poco a poco vamos a mi ritmo con un paso firme que aquí todo marcha bien Como la ves Todo nos tiene en su momento Yo voy por el millón disfrutando el proceso también Aquí no hay estrés Aunque muchos lujos no he tenido Pero yo aquí le sigo Sé que algún día coronaré El chiste es darle puro pa' adelante Que los huevos no me falten Sé que algún día lo lograré Y algún día lo lograremos todos No se me raje compa A huevo compa Chuy Se lo toca yo I'm going to stop baby 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 Compa Dani Compa Gaciel Cheleco